Es un ser vivo, nos da comida, nos da aire, nos da agua, nos da vida, nos da paisaje, nos da esta felicidad. Pero nosotros quedamos a nuestra madre tierra. Con la participación del viceministro de Medio Ambiente y Biodiversidad, se dio inicio a la campaña de limpieza junto a otras autoridades y vecinos de la zona. Se comprende desde Urujara, pasando por la cumbre, que es la parte más alta, sobre 4.200 metros sobre el nivel del mar. Vamos a ir bajando, descendiendo, Cotapata, y esta limpieza también se está haciendo en el municipio de Corueco. Además, el viceministro invitó a los gobiernos municipales a que también participen de esta concientización en cada uno de sus departamentos. Es necesario hacer un llamado a todas las autoridades. Quisiéramos que se sumen nuestros alcaldes municipales de todo el país, de las capitales de ciudades, La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Potosí, Chiquisaca, Tarija. Nuestros alcaldes tienen que encabezar estas tareas de aseo de esas jurisdicciones municipales. También participaron alrededor de 300 efectivos militares en esta limpieza, entre el Batallón Colorados y la Policía Militar. Autoridades policiales, autoridades militares, en ese contexto realmente ponderar el trabajo que están contribuyendo las Fuerzas Armadas en el tema de apago de fuego, en tareas de limpieza. Muchas gracias, coronel. Y desde el Ministerio de Educación se realizó la entrega de certificados de competencia.